El caso es que en estas épocas siempre se incrementan las cargas y los consumos, ¿no? Justamente porque se usan más aparatos, se usan luces, y hay que recordar, la recomendación es de que los conductores tienen una capacidad, ¿no? Si le sobrecargamos, esa misma, la sobrecorriente le produce, le deteriora el aislamiento. Nosotros no lo vamos a ver, porque eso está muchas veces empotrado en la pared, o está dentro de un tubo, pero ya se está deteriorando, entonces es justamente también por eso que se prohíbe el uso de los cables mellizos, porque cuando se sobrecargan los conductores, se deterioran los aislamientos y se puede haber contacto, o entre ellos, lo cual es un costumbrito franco, o si es de una sola fase a tierra, sería ya una fuga, ¿no? Pero en ambos casos es sumamente peligroso. En primer lugar, por eso la recomendación es de que se respete la capacidad de los cables, que no se sobrecarguen, no se usen enchufes múltiples, ¿no? Donde se cree que si tiene 10 salidas, las 10 las ocupan y no toman en cuenta el cable que está alimentando. Esa es una primera, lo otro es que tiene que tener la instalación cortocircuito, porque, como yo le conté, si hay un cortocircuito, inmediatamente se abre el circuito, y ya, bueno, no se propaga ya la llama que pueda crearse por la sobrecarga. Lo otro tema que siempre recomendamos es de que no hayan, pues, cables pelados, que no estén a la... en lugares donde hay flujo de gente que los puede malograr. Y siempre es necesario también, en estos casos donde hay instituciones, niños, o afluencia y público, usar un diferencial. El interruptor diferencial es lo único, lo único que hace es detectar, ¿no? Cuánta corriente entró y si sale menos de lo que entró es porque ya hay fuga dentro, ¿no? Entonces, es muy bueno ese aparato, es un interruptor, y habría que instalarlo en estos lugares de acceso público. Justamente ayer hemos estado con la... en un operativo conjunto con Defensa Civil y también con la empresa eléctrica, ¿no? Lo que hemos... hemos encontrado una serie de deficiencias en estas ferias y se les ha dado un plazo perentorio mínimo para que lo repongan. que mejoren esas instalaciones, en todo caso, si esto persiste, se les va a cortar la energía, ¿no? Y bueno, hasta... y no se les va a reponer hasta que... que corrija. Y la palabra mágica, pues, señores, es la prevención, ¿no? No esperemos que suceda, no esperemos que tengamos el incendio para recién tomar acciones. Ya conocemos toda la electricidad, es algo que... ya la gente está familiarizado. Y sabemos también que estamos haciendo mal cuando recargamos los enchufes. También sabemos que estamos haciendo mal si no tenemos un interruptor que nos proteja para casos de cortocircuito. También sabemos que estamos haciendo mal cuando el conductor, en caso de lugares públicos, esté, pues, al alcance de las personas que no estén entubados, por ejemplo, que estén haciendo contacto con... sea con la tierra o esté haciendo contacto con una parte de la estructura. Todos esos puntos hay que evitarlos. El asunto es evitarlos, ¿no? Para que no sabemos la magnitud que pueda suceder con un cortocircuito. Muchas veces puede dar lugar a un incendio o una explosión. En otras veces, si actúa el interruptor, va a abrir el circuito y, bueno, nos va a indicar de que hay que revisar dónde está la falla, corregirlas y una vez que ya esté corregida, recién volverlos a energizar. Claro. Ingeniero, hay personas que en sus hogares, por ejemplo, dejan encendidas estas luces las 24 horas o durante toda la noche. ¿Es recomendable o podría, tal vez, ocasionar algún tipo de incendio o cortocircuito? No, definitivamente la propia inspección de las personas que viven en un domicilio es importante